A esta hora habla la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, en el contexto de la reapertura de cines. También está en el lugar el Ministro de Economía y la periodista Daniela González también nos entrega la información. En este caso hay ventilación artificial para asegurar menos propagación. ¿Cómo estás? Vale, sí, después de 11 meses vuelven a abrir los cines, mañana 18 de febrero y hasta ahora escuchamos a la Ceremi y Paula Labra. Y luego pueden volver a utilizar su mascarilla. Esto es muy importante porque sabemos que la pandemia ha golpeado muy duro a todos los rubros económicos y también la salud mental de las personas. Por lo tanto estas actividades permiten aportar y mejorar la salud mental de todas las personas, pero sabemos que se están cumpliendo los protocolos en este nuevo modo COVID de vivir, pero tenemos también la esperanza del proceso de vacunación que también nos va a permitir más adelante evitar restricciones. Sí, ¿cómo estás? Estamos en vivo para 24 horas. Quería preguntarle el tema de los aforos. ¿En qué fases del plan Paso a Paso podrán abrir los cines y cuántas personas precisamente? Los cines podrían teóricamente abrir desde la fase 2, pero ahí hay mayores restricciones porque, por ejemplo, no se permite el consumo de alimentos y si es un lugar cerrado el aforo máximo son 10 personas. Por lo tanto eso queda a criterio de los dueños del cine. Desde esa fase 2 podrían comenzar a funcionar y como ya vemos acá en fase 3 están funcionando. Y por supuesto que en fase 4 también y se permite un aforo mayor. Sereni, preguntarle con la distribución de los asientos. Cuando vimos recién el recorrido ustedes se sentaron intercalados. ¿Pero qué pasa si yo voy con mi pareja o a una familia de cuatro? ¿Se pueden sentar juntos o tiene que haber esta separación? Efectivamente lo principal es que se respete la distancia física y, por ejemplo, en este cine que hemos fiscalizado se respeta. Pero también hay cierto criterio porque si yo soy un padre, una madre que viene con su hijo, van a poder sentarse juntos, pero se va a mantener una distancia superior respecto a las otras personas que están asistiendo. Hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. O sea, si uno viene una familia de cuatro, ¿nos podemos sentar los cuatro juntos pero con una diferencia de cuatro asientos? Efectivamente. Y eso es la disposición que están acomodando los cines respecto a la reserva de las entradas. Sereni, ¿qué pasa con la venta de cabritas? En esta instancia se podrán vender cabritas. ¿Cómo se fiscaliza esa medida sanitaria que es bajarse la mascarilla para comer? ¿En qué momento nos podemos sacar la mascarilla precisamente? Efectivamente, se pueden comer cabritas dentro del cine. Recordemos que eso también limita el aforo. Si no se consume alimento, ahí puede haber un aforo superior en la sala de cine. Por lo tanto, eso queda a decisión del cine. Esto, por ejemplo, en este cine hemos visto que tienen monitores que van a estar dentro de las salas de cine corroborando que las personas se vuelvan a poner su mascarilla cuando terminen de consumir los alimentos. Pero, Sereni, ¿cómo funciona esto? Porque una caja de cabritas es grande y nos puede durar una hora. ¿Yo puedo estar esa hora entera sin mascarilla o me la tengo que bajar y subir a medida que voy comiendo las cabritas? No, por supuesto que puede estar esa hora entera comiéndose las cabritas, por supuesto. Y, en ese sentido, hacemos un llamado también a la conciencia social de las personas y que en el momento que no está comiendo recurra a utilizar su mascarilla para que disminuyamos al máximo el riesgo de contagio en estas instancias. Yo estoy aprovechando que está aquí y aquí van a hablar varias personas. Preguntarle por el calendario de vacunación de los profesores. Ayer se registró una modificación. Sin embargo, son las municipalidades las que todavía tienen la autonomía de decidir cuándo se vacuna a los profesionales de la educación. Por ejemplo, hoy miércoles, si me equivoco, en San Bernardo parten el proceso, ya el sábado en Cerrillos y aquí en La Reina también partió despasado, siendo que el calendario oficial obligaba a que los docentes se comenzaran a vacunar desde el día lunes. ¿Qué está pasando y cómo se logra juntar con el calendario oficial que ha presentado el Ministerio de Salud? En primer lugar, aclarar que no se ha hecho una modificación al calendario ya determinado, sino que se ha presentado el calendario para las próximas dos semanas. Específicamente en el tema de los profesores, estas semanas se están vacunando al personal de educación escolar y preescolar mayores de 60 años, que fue lo determinado en el calendario para esta semana. Ya se ha anunciado el calendario para la próxima, donde se continúa con el proceso de vacunación del personal de educación, que es fundamental. Y en ese sentido, se van a vacunar la próxima semana todos aquellos trabajadores de educación entre 40 y 59 años, definido por rango etario día a día. Hasta el día de ayer, el calendario oficial estaba determinado, conocimientos de todos los municipios y hemos solicitado que los respeten. Pero efectivamente hemos visto algunas comunas que no lo estaban cumpliendo y estaban haciendo algunas modificaciones. El día de hoy ha salido la resolución 144 en el diario oficial, que indica claramente cuál es el calendario a seguir para las próximas dos semanas, aclarando también y definiendo la vacunación de los profesores la próxima semana. Además, esta resolución, al estar formalizada, establece que las entidades administradoras de la vacuna, o sea, quienes se están inoculando, son responsables de cumplir este calendario. Y esto va a ser fiscalizado por los funcionarios de Seremia y Salud, que están en las distintas comunas y en los distintos puntos de vacunación. Y en caso de no cumplirse, esta resolución otorga la facultad para cursar sumario sanitario. Es decir, Cerrillos podría tener un sumario sanitario si parte el proceso el día sábado. San Bernardo también, que lo parte hoy miércoles. La Reina también, que partió su proceso desfasado. Es decir, a partir del día de hoy, cualquier comuna que no cumpla con el calendario que está determinado en la resolución 144, va a ser objeto de sumario sanitario. Cerrillos, disculpa, ¿en qué situación se encuentran los choferes del Transantiago, los panaderos o la gente que trabajan en paque respecto de las vacunas? Los distintos grupos esenciales, ya se han vacunado muchas personas y las demás personas sabemos que también están considerados dentro de los grupos de los rangos etarios. Por lo tanto, ya se han vacunado muchos. Y muchos de ellos también se van a seguir vacunando porque recordemos que este es un proceso gradual y progresivo. Por lo tanto, se seguirán actualizando las próximas semanas los grupos objetivos a vacunar. Y respecto al personal de aseo, por ejemplo, en este lugar, ¿cómo lo van a hacer? Personal de aseo no está definido todavía como esencial, no están los grupos esenciales, pero como ya he dicho, hay mucha gente que cabe dentro de los grupos definidos por rango etario. Por lo tanto, ya se han vacunado muchos. Y insistir en que este es un proceso gradual, progresivo y que esperamos en el primer semestre vacunar al 80% la población objetivo. También es importante que todos estemos conscientes que este calendario tiene una priorización por aquellos grupos más críticos. Esto tiene un criterio epidemiológico, además de evitar aglomeraciones. Sabemos que los adultos mayores, por ejemplo, son quienes pueden presentar un cuadro más grave de COVID. Por lo tanto, de acuerdo a estos criterios, se ha definido quienes se vacunan con prioridad. Sería mi permiso, le vuelvo a preguntar por el tema de los municipios, que llama la atención que ya que los va a sumariar, porque si lo analizamos ya el día de hoy, sería un porcentaje importante de municipalidades de la región metropolitana que entraría a este sumario debido a que tienen un calendario bien diferido o diferente al oficial. La cantidad de sumarios que se vaya a necesitar cursar va a ser cursado. Y es importante que tengamos claridad que hasta el día de ayer esto no estaba definido por resolución. El día de hoy ha salido publicado en el diario oficial, en la resolución 144, el calendario que se debe cumplir al pie de la letra por los municipios. Y esta resolución nos otorga la facultad para sumariar. Por lo tanto, nosotros tenemos más de 60 enfermeras en todas las comunas fiscalizando. Por lo tanto, cada comuna que no cumpla con el calendario va a sufrir el efecto de un sumario sanitario. Muchas gracias. Perfecto. Escuchábamos a la Seremia de Salud, Paula Labra, respondiendo preguntas respecto al calendario de vacunación. Decía ella que se cursarán sumarios sanitarios para las comunas que no cumplan con el calendario como está establecido. A esta hora escuchamos al Intendente Metropolitano, Felipe Guevara. Efectivamente, las comunas que tienen salas de cine a partir de mañana, y están en fase 3, a partir de mañana pueden abrir sus salas. Así que es una gran noticia, primero para la industria del espectáculo, en segundo lugar para los trabajadores de estas salas de cine. Son miles de personas que trabajan en Chile en el ámbito del cine, y por lo tanto creo que es una buena noticia el poder volver a su trabajo. Y también una gran noticia para las familias que ven en el cine una oportunidad de divertirse, de salir de la rutina, de salir de su domicilio, en la medida que, como les digo, las comunas se encuentren en fase 3. Así que felicitar a la industria, es un gran motor para nosotros como región metropolitana, la cultura dentro de los ingresos de la región. Así que yo estoy seguro que esta es una buena noticia, y espero que las familias vayan con todas las medidas de seguridad. Esto no significa que hemos salido de la pandemia, ya estamos en casi 20.000 personas fallecidas en nuestro país producto del coronavirus, y por lo tanto, con las debidas medidas de seguridad, que la invitación es a asistir a los cines a partir de mañana, y poder así divertirse, ojalá, en familia. Intendente, aprovechando también que está acá, y preguntando a la raíz de las declaraciones de la Ceremi, ¿mantiene sus dichos sobre el tema del calendario y los municipios que entregó ayer, que generaron controversia, especialmente del alcalde de la Florida, que tuvo una particular respuesta frente a sus declaraciones? Bueno, la resolución 144, que fue publicada hoy día en el diario oficial, no hace más que ratificar lo que yo señalé en el día de ayer. Es decir, que hay un proceso de vacunación que lo define el Ministerio de Salud, y donde hay muchos órganos coayudantes. Quizás los principales son los municipios, a través de la atención primaria de salud. También están los hospitales, está la red privada de salud, y todos ellos deben regirse por el calendario que entrega el Ministerio de Salud. Yo quiero decir que aquí hay una vacunación que es gratuita, con vacunas que son adquiridas por el Ministerio de Salud, y que son distribuidas a lo largo de todo Chile, pero esa distribución tiene un correlato con un calendario de vacunación. Si hemos dicho, y el gobierno ha señalado, que queremos vacunar 5 millones de chilenos el primer trimestre, o sea, de aquí a fin de marzo, no significa que son cualquier 5 millones de chilenos, son aquellos 5 millones de chilenos que están priorizados por el Ministerio de Salud. ¿Y por qué están priorizados ellos y no otros? Bueno, están priorizados, primero porque hay una capacidad limitada de vacunación, no podemos vacunar a 15 millones de personas en un día, y en segundo lugar porque son las personas más crónicas, en el sentido que su contagio del virus pudiese agravarse y terminar en una cama crítica. Por lo tanto, esa es la razón por la cual hay unas personas, particularmente adultos mayores, que están priorizados respecto de otros chilenos que también van a ser vacunados si así lo quieren, porque esta vacuna es voluntaria, pero en el momento en que el Ministerio de Salud lo requiera. Lo que señala la resolución de hoy en el diario oficial es que van a haber sumarios sanitarios para las instituciones que colaboran con el Ministerio de Salud y no cumplen con los calendarios del Ministerio de Salud. ¿En ese sentido qué le respondería, por ejemplo, el alcalde de la Florida, que es el que ha modificado de forma considerable este calendario? Mire, hasta aquí no había sanciones asociadas al incumplimiento de los calendarios del Ministerio de Salud. A partir de hoy sí hay sanciones y hay sumarios sanitarios que va a establecer la Seremia de Salud. Más que mandar mensajes, lo que señalo es un llamado, un llamado a los colaboradores en el proceso de vacunación, también a las personas que están agendadas para vacunarse los días correspondientes, que lo hagan y que se abstengan de hacerlo, tanto los que ponen vacunas, que se abstengan de vacunar personas que no están en el calendario y a las personas que no les corresponde todavía se abstengan de ir a asistir a los centros de vacunación porque no corresponde, no ha llegado su momento de la vacunación. ¿Entendido lo que sucedió ayer con este banderazo de Colo-Colo, va a generar algún tipo de sanción a blanco y negro por lo que sucedió en el exterior del Estadio Monumental ayer en la tarde? Ayer se agrupó un número cercano a las 3.000 personas fuera del Estadio Monumental, no impidieron la salida del equipo de fútbol rumbo a la ciudad de Talca, no tuvimos desmanes y por lo tanto no corresponde algún tipo de sanción por lo ocurrido el día de ayer. Hubo fuego artificial, efectivamente, pero no hubo desmanes como en otras oportunidades, afortunadamente. ¿Intendente, usted maneja antecedentes de algún municipio que se esté quedando sin vacunas en la región metropolitana? No tengo antecedentes de algún municipio que se esté quedando sin vacunas en la región metropolitana. Intendente, opción de plan especial hoy día, tras el partido, hay mucha gente que viajó a Talca por el regreso a la noche, el partido termina a las 8 de la noche. Bueno, hoy día se juega una verdadera final, ¿no? Que es bastante compleja para uno de los equipos, para Colo-Colo. El resultado lo sabremos, como usted dice, a eso de las 8 de la noche. Y yo espero que no se produzcan desórdenes, sino que en el caso de resultar ganador el equipo de Colo-Colo, los hinchas que quieran celebrar o reunirse lo hagan en son de fiesta, en son de alegría, de júbilo, de celebración, y sin otro tipo de actitud violenta como ha ocurrido en otras oportunidades. Bien, el intendente metropolitano Felipe Guevara, ahí respondiendo varias preguntas de varios temas respecto al arengazo de Colo-Colo el día de ayer. Ahora, ¿escuchamos? Un poco más adelante. Un poquito más adelante, por favor. Un poco más adelante. Sí, bueno, para la cultura, el sector de la cultura y el arte, sabido que ha sido uno de los sectores más dañados y más afectados durante la pandemia. Por lo tanto, la reapertura con medidas de seguridad, con la tranquilidad para los espectadores de poder asistir en el resguardo de su salud es fundamental como señal del sector y como reactivación. Recordemos que en un año normal, preestallido, prepandemia, cerca de 27 millones de espectadores asisten durante el año a las salas de cine. Y por lo tanto, el empezar de a poco a reactivar el sector es una señal también de que el sector, si bien se ha adecuado a lo que son distintas medidas o canales alternativos, remotos, para seguir programando, para seguir con la actividad, la presencialidad es fundamental en la cultura y las artes. Y por lo tanto, ese es el llamado también a los espectadores a asistir, a dar una señal también de reconocimiento de lo que ha sido el sector artístico-cultural durante la pandemia, precisamente a través de la presencia en la programación de cine, en la programación de las distintas actividades artísticas. ¿Se da a tres circos también abren? Están bajo el mismo protocolo que trabajó la ministra Valdés con el ministro París. A partir del 15 de enero hay nuevos aforos, nuevas normativas, y ellos también se pueden adquirir a las mismas normativas y protocolos. Por lo tanto, el llamado es, obviamente, hoy día, a través de lo que es la reapertura a las salas de cine comerciales. Pero todo lo que tiene que ver con la programación de arte escénico, música, circo, teatro. Bien, ahí escuchamos al subsecretario, bueno, respondiendo preguntas de, evidentemente, la reapertura de los cines, pero ahora escuchamos al ministro de Economía, Lucas Palacio. En primer lugar, agradecer a Cinépolis y a todos los gremios de los cines que nos hemos reunido durante los últimos meses para buscar soluciones. Y la palabra de este año, además de vacunación, es reactivación. Reactivación, reactivación, reactivación. Porque este es el año de la reactivación. Y hoy estamos frente a una buena noticia, porque los cines, con todos los protocolos que hemos traído en conjunto, que han sido visados por el Ministerio de Salud, comienzan a funcionar. Y nos ha costado, porque cada industria tiene sus particularidades, tiene su modelo de negocio. Hemos tenido que buscar la fórmula en que se podamos mantener las condiciones sanitarias y que también sea económicamente viable poder abrir sus puertas y, de esa manera, en este caso, recuperar 4.000 puestos de trabajo, que significa esta industria a nivel nacional. De estos 4.000 puestos de trabajo, hay 3.000 puestos de trabajo, personas, que se sumaron a la Ley de Protección al Empleo, que ha sido otra ayuda que entregamos desde nuestro gobierno. Sin embargo, la verdadera solución es que con las medidas sanitarias empieza a existir una reactivación económica de los distintos sectores de la economía. Y progresivamente, así como lo hemos visto en los meses anteriores, vamos a ir viendo nuevas industrias que se van sumando a la reactivación y así podemos sacar a nuestro país adelante. Por lo tanto, agradecer la buena disposición de los gremios, con quienes nos hemos reunido varias veces. Agradecer también al Ministerio de Salud, que nos hemos transformado en socios, en socios con un Chile sano y un Chile reactivado. Y de esa forma vamos a seguir avanzando para sacar a nuestro país adelante. Ministro, quiero preguntarle por los dichos del día de ayer y también por la reacción del Colegio de Profesores. Dijeron que iban a presentar una carta formal al gobierno. ¿Usted sigue manteniendo las declaraciones que dio el día de ayer? Mire, yo quiero ser bien claro respecto de esas declaraciones. En primer lugar, yo quiero agradecer y reconocer el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que han hecho los profesores y profesoras de nuestro país durante la pandemia. Que han tenido que trabajar en condiciones extraordinariamente difíciles para ellos y también para sus alumnos. Pero nada reemplaza el trabajo o la educación presencial. Es absolutamente fundamental que progresivamente, con todas las medidas, los alumnos vayan volviendo a la educación presencial. Eso no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios internacionales. Por eso que mi crítica fue directamente contra el Colegio de Profesores, que permanentemente han estado buscándole la quinta pata al gato para postergar la vuelta presencial a clase. En circunstancias que lo que esperaríamos es buscar las condiciones para poder generar un pronto retorno con todas las condiciones sanitarias que corresponden. Insisto, Colegio de Profesores, no profesores. Esas han sido siempre mis palabras contra el Colegio de Profesores. Porque en este momento necesitamos sumar voluntades, no restar voluntades. Yo quiero comentar algo más. Tenemos grandes objetivos como país. Tenemos que construir un país más justo. Un país con menos brechas. Un país de oportunidades. Y para eso la educación es fundamental. Entonces, con mis palabras, yo he querido darle voz a cientos de miles de niños y niñas en nuestro país. Que probablemente no lo van a ver ahora, pero el resultado de las decisiones que se tomen lo van a ver en su futuro. Por eso es importante tomar las decisiones que sean las correctas para poder fortalecer la educación para ellos. También he sido la voz de un montón de mujeres con que me he reunido durante los últimos meses. Que no pueden trabajar porque como no existe trabajo presencial, se tienen que quedar en sus casas. Porque como Chile es un país machista, normalmente son las mujeres, las mamás las que se quedan cuidando a los hijos. Por lo tanto, ellas me han pedido que busquemos la forma de que vuelva el trabajo presencial, aunque sea en forma gradual, tal cual lo está planteando nuestro gobierno con todas las medidas sanitarias. Y por último, me han contactado una serie de profesores para darme apoyo. ¿Por qué ellos no se sienten representados por el Colegio de Profesores? ¿Por qué? Porque quieren volver cuanto antes, con todas las medidas, a la atención a la educación presencial. ¿Por qué su vocación? Entonces, yo lo que he hecho es ponerle voz a los que no tienen voz, a los que no pueden opinar. Y en Chile, tenemos que construir un país en que todos tengan voz, no solamente algunos. Y con esto yo quiero dar por cerrado este tema con el Colegio de Profesores, porque creo que el mensaje está claro, dado como lo he dicho. ¿Y con respecto al proceso de vacunación, ¿cree que esto afectó esos dichos a ese éxito que ha querido comunicar el gobierno a más de dos millones de vacunas en la primera dosis? Mire, la vacunación es una excelente noticia para nuestro país, porque nos permite ver el futuro con mucho más optimismo y permite que todas aquellas actividades, sobre todo las que están más rezagadas en su recuperación, puedan ir reactivándose. Y eso nos completa todo. Y por supuesto que hay algunas zonas que están, algunas áreas de la economía, en este caso, que están extraordinariamente golpeadas y ven con mucho optimismo y con mucha esperanza que este proceso de vacunación siga avanzando al paso y al ritmo que está avanzando, que ha sido muy positivo, como por ejemplo el turismo, por ejemplo, toda el área de las artes y la cultura. 318.000 personas que no han podido ejercer sus actividades. Extraordinariamente importante que sigamos avanzando con los teatros, con los cines, como lo estamos haciendo ahora, con las banqueteras, con los centros de eventos, todo a su paso, porque no queremos retroceder en los contagios, queremos siempre ir avanzando hacia adelante. Ministro, ¿cómo le responde a los gremios que han pedido vacunación en el área de Chile? Me han llegado numerosas solicitudes, porque ahora en lo que estamos es vacunando a los adultos mayores y a la población de riesgo. Y me han llegado numerosas solicitudes de personas, de gremios que consideran que también, dado las particularidades de sus trabajadores, podrían estar sujetos a un nivel de priorización. Yo estoy haciendo ese levantamiento, me han llegado muchas propuestas. Hemos sido bien exigentes para que dentro de los mismos gremios determinen ellos mismos quiénes y por qué son aquellas personas que están sujetas o enfrentadas a un mayor nivel de riesgo para que darles una prioridad. Cuando tenga listo ese estudio, que pretendo tenerlo listo esta semana, se lo voy a entregar al Ministerio de Salud para que lo considere dentro de su plan de vacunación. Ministro, ¿cómo respalda el inicio de clases? ¿Tenemos asegurada la recuperación con precios del cobre a estos niveles? El precio del cobre es una muy buena noticia, muy buena noticia. Y también es una buena noticia que hayamos mantenido activa esa industria durante toda la pandemia con los protocolos que corresponden. Porque hemos aprovechado esta racha positiva con una acumulación de stock y con ventas, con exportaciones y con un muy buen precio. Esto tiene un impacto en el dólar, por supuesto. Baja el dólar y eso tiene un impacto también en el mundo exportador. Sin embargo, la importación se abarata. Y ahí hay algo importante, que la importación de bienes de capital, que es una componente muy... Ahora.